30 pesos de número 8, 52.35 pesos total, 290 puertas, hay campanita de gana. Ya tenemos orden de la rama, con esa rama ahí, igual la pega la que. La tercera y última serie, ACAT Macho 2019. O sea, señor Ron, Sol, Carreco Abla, Batibor de Soban, Ronda la suelta, complicaciones con los golpes, no, no, no. Todos los varios pocos metros, largan la tercera serie clasificatoria, rumbo a la final ACAT Macho 2019. Rápidamente en sala marcó el camino, molestado de la competencia, escoltando el puntero, Sarresito, Polos Palos y Aida. En la tercera colocación, Correo Matibor, en la cuarta colocación, el mágico Daniel Brandalis y Corcabitos. Los competidores están ingresando a la primera pasada frente al público. Imponente Abra, a su costado, en el cambio de camino, ese área, en la tercera colocación, Correo, Carrico, en la cuarta colocación, va Batibor, en la quinta colocación, Soledad, en la primera pasada frente al público. Para tomar contacto con el segundo, Correo, y por un pendagarrante, le estupo a la llamar a Oceana, y aportando al puntero, miras a Lucas Alesandarí, con el molestado de la competencia. En la tercera colocación, Correo, el mágico Daniel Brandalis y con el representante, el presidente Correo, Carrico. Vamos, Lucas, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos. ¡Qué me caía, Mariano! ¡Qué me caía, Mariano! ¡Qué me caía, Mariano! ¡Gracias!